Importantes resultados en materia de seguridad se obtuvieron en 2021 con el apoyo de la tecnología que forma parte del C5CITEC, de manera que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado continúa invirtiendo tecnología e innovación para el combate de la delincuencia sin dejar de lado la capacitación y el sentido humano. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, informó que el C5CITEC ha sido una herramienta fundamental para la resolución de delitos de alto impacto, toda vez que las autoridades encargadas de las investigaciones hacen uso de la información generada a través de los más de 3.000 dispositivos tecnológicos instalados en puntos estratégicos de la entidad. De esta manera, también se logró la detención de 71 personas involucradas en diferentes hechos en flagrancia, el decomiso de dos armas de fuego, así como un lanzagranadas y 153 unidades de motor que fueron aseguradas por participar en hechos delictivos o contar un reporte de error. Sánchez Mendoza refirió que algunos empresarios extranjeros tomaron la decisión de invertir en la entidad tras conocer el funcionamiento del centro y los niveles de seguridad de la entidad. Empresas como Fisher Dynamics y Deberkart, lo que también contribuye a la generación de empleos en el Estado. Conoce la aplicación móvil C5AGS, en la cual podrás reportar delitos, accidentes automovilísticos, incendios, inundaciones, solicitar asistencia médica y cualquier tipo de emergencia. Utilizarla es fácil. Al seleccionar la opción que requieras, se desplegará un menú y de esta manera podrás realizar el reporte. Además, de manera ágil podrás adjuntar fotografías, videos y notas de voz. El reporte llegará de inmediato al C5 en donde personal capacitado dará seguimiento y atención oportuna. Descarga la app en tus dispositivos iOS o Android. En seguridad, cumplimos contigo.